Hola que tal estáis gente, bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal, yo soy Naida y comenzamos Gente, bienvenidos, buenos días, buenas tardes, buenas noches en el peor en el día que hayas hecho click en el vídeo De verdad, muchísimas gracias por estar por aquí Y bueno, estamos aquí en lo de las notas del parche porque hemos hecho nueva temporada Y han buffado y nerfiado ciertos héroes, en este caso vamos a centrarnos, ya que es el nuevo héroe Pues vamos a centrarnos en Juno, de hecho vamos a verlo también en una partida Sé que hay vídeos que he jugado una partida anteriormente con Juno cuando lo sacó Overwatch Lo sacó para que lo probáramos todo y nos ponen Comentarios de los desarrolladores La opinión de la comunidad con respecto a la prueba de Juno estaba muy dividida entre quienes dicen que es demasiado potente Y quienes dicen que no da la talla Yo creo que estaba bien Yo estaba bien Yo no le hubiera hecho ningún cambio, pero bueno En cuanto a las estadísticas ha tenido un buen rendimiento en casi todas las categorías Pero destaca en cantidad de curación a lo largo de la partida A ver, es un support, ¿vale? Te tiene que destacar en justamente lo que es lo suyo, ¿no? Pero bueno, estos cambios mejorarán su versatilidad y disminuirán un poco la cantidad de curación Vamos a ver, ¿qué es un support? ¿Qué tiene que tener? ¿Qué es un support, gente? Que tiene que... Bueno, gente Desarrolladores Que tiene que curar Pero bueno Puesto que nos gustaría que fuera un personaje estable en su lanzamiento Mientras los jugadores se acostumbran a su estilo de juego Bueno, si después le ponen que pueda curar un poco más No estaría mal También hemos hecho unos ajustes para mejorar la experiencia que mencionamos por alguna parte en las notas del patch Vale, se ha añadido a Juno al plantel O sea que ya la tenemos desbloqueada Ahora se puede escoger a Juno en partidas competitivas Vale, eso lo sabíamos Lleguemos temporada Personaje nuevo Y ya ponemos a las competitivas Pero ahora, gente Se ha reducido la salud de 250 a 225 O sea que un Hanzo nos puede dar un headshot Y nos puede... Catapum ¿Vale? Así Y ahora Vamos a... A hacer Su disparo principal Se ha reducido la cadencia de disparos de la rafa de proyectiles O sea que Hacemos menos daños De 34 a 28 disparos por segundo O sea que Menos Hacemos menos daños Vale Ahora Lo de torpedos de pulsar Los que podemos hacer daño Y podemos Pues Curar a los Ay mierda ¿Por qué? Nada es que lo estoy Mientras lo estoy diciendo Lo estoy leyendo Y es Si hacemos Aumentemos el daño A los enemigos Y la sanación No puede ser Se han aumentado el daño Y la sanación De 75-85 Y después Se ha reducido la sanación En el tiempo de 60-50 Eso no lo entiendo Vamos a hacer más daño Pero lo que yo entiendo es Vamos a hacer más daño Ahora 10 más de daño 85 Y la sanación Ah no Será nosotros mismos No No lo sé Pero que se ha reducido Pero que se ha reducido la sanación A los aliados Vale Hiperanillo Ese que nos hace correr Cuando lo sacamos Lo ponemos al equipo Y el equipo sale volando No tanto con mucho Pero bueno Se ha aumentado el alcance de despliega 3 metros y medio Vale Bastante bien Todo que sea así Me parece bien Ya se ha reducido el tiempo De reutilización De 16 a 14 Vale Lo veo bastante bien No tengo ninguna pega Lo podemos utilizar antes Y ahora El rayo orbital Que es su ulti Se ha aumentado el alcance de despliega A 3,5 metros Estupendo Y se ha reducido el tiempo De reutilización A 16 a 14 Vale Pues 50-50 Yo a Juno Le doy Vale Así que Vamos a ver Vamos a verla en partida De hecho Voy a entrar en una partida Por función Lo que dure El tiempo de espera Así que Para mi va a ser Un Un ratito Para vosotros Enseguida Así que Un momentito Por favor Bueno gente Vamos a ver Vamos a jugar Con Juno A ver Que tal Aquí tenemos Aquí tenemos A Juno De vuelta De verdad Tenía muchísimas ganas De este De este héroe A pesar de que No lo han nerfeado Ahora con Un Headshot De De Hanzo Por ejemplo Estamos Muertos Bueno Vamos a dar pataditas Podemos dar pataditas Con ella Y Aquí Está Aquí está De nuevo Gente Ya la tenemos Veremos A ver Espero que Es un Erfeo No 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 nos Perjudique Recortar Que Mirad ¿Veis? No se señala Nada Pero Cuando es Bueno A ver Si se callan Y me dejan Explicarlo La pistolita Cuando es un Aliado Nos sale En verde Y si no Nos sale En rojo Vale Avanzar Espérate Que tengo Que Ayudar Es que Si no Me expongo Yo Es que No No puedo Vale No 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 está Mal Vale Vale Allí De arriba Un poquito Vale Con el doble Opa Que me lo mata Vale Así Por supuesto Curamos Más No puedo Por favor Ayúdame Gracias Vale Con el Con el Espacio Dos veces Saltamos Vale Por si acaso Que yo sé Que vosotros Lo sabéis Pero yo Por si acaso Os lo digo Que nunca Está mal Decirlo Espérate ¿Por qué saludas? No sé por qué Se ha puesto a saludar Pero bueno Ella ha saludado Voy a quitar De tu posición Necesito Quitarte De tu posición Vale Estamos curando Por supuesto Menos mal Somos un support ¿Eh? ¡Epa! No puedo Me he equivocado ¿Vale? Lo siento Vale Te curamos Vale Tiene mucha movilidad Que eso es lo que vimos Que está Muy bien De Ahí está Que soy yo Que soy yo ¿Veis? Han ido todos Para arriba Tío Le tienen miedo ¿Eh? Tío Estoy curando ¿Y por qué Estás diciendo Ah vale Si es que le estoy dando ¿Qué te pasa? Si soy yo Soy yo La que le está dando De verdad Me lo matan Al otro ¿Eh? No 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 Vale 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 Es mucho Versace No Mierda No he podido No he podido Tanto ¿Eh? Ah Tampoco No le puedo Tanto ¿Eh? Vale 3000 Hemos matado Dos con la Orbita Y hemos hecho Siete Asistencias Y cuatro Muertes Y cuatro muertes Venga va Ya para adelante Ok Vale Mira por ahí Que si que da Vale Vale Espérate ¿Dónde estás? Ya no puedo Vale Venga Salta Vale 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 Dios ¿En serio? Dios Dale Dale Oh Que tenga aquí Yo Que me matan Al otro Espérate Que necesito Ir rápido Vale Vale Ahí está Vale Ok Tío Que tenga que ir yo Detrás Deja Déjalo Déjalo Ven aquí Ven aquí Ven aquí Eh What ¿Por qué no? Mira la Kiriko ¿En serio? ¿Qué tal Quiere ser yo? Vale Así Vale Hola Bueno Tenemos a Bob Vale A mi me hace No he podido No he podido No he podido What Que te puedas salir De ahí Me la matan ¿Dónde está? Hola Tío Es que no la estaba viendo Me cago en todo Uf 5600 Vale Tío No debo entrar En pánico Vale Una menos No 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 Mierda Me cago en todo Vale Yo no sé ni como me he salvado Vale Mierda Me he adelantado Me cago en todo Me cago en todo No me he pasado Me he pasado Esperante que me he demasiado Le piso Así me muevo rápido Yo me gusta muchísimo Porque puedes Y no necesitas tampoco apuntar tanto Ok Oye me ha gustado Hemos hecho 14.10 Y 7.000 de daño Vale Me gusta Ok El ramato Es ramato Ok Me gusta Creo que es un Un super Que si Aprendo a manejarlo Un poco Un poco Un poco Puede ser Una Una Un super Y nada Gente De verdad Me despido De todos vosotros Nos vemos Nos vemos en un próximo vídeo Muchísimas gracias Por estar Por aquí Por suscribiros Por darle like Por comentar Por todo el apoyo Que me deis Muchísimas gracias Nos vemos en un próximo vídeo Chao Chao Que nos vemos en un próximo vídeo Que nos vemos en un próximo vídeo Gracias.